¿Qué es la salud mental? Durante estos ocho meses de pandemia, hemos logrado aprender importantes estrategias que nos permiten sobrellevar fuerte impacto en nuestra salud mental. Todavía nos queda un proceso y lo vamos a lograr afirmándonos en lo que ya hemos aprendido. Una forma de cuidarnos es a través de las relaciones interpersonales. Prueba distintas formas de relaciones. Por ejemplo, con las personas que se aman y cuidan, como familia, pareja y amigos. También con quienes compartes algún interés, como pueden ser los compañeros de trabajo. O con quienes compartes alguna afición o creencia. Haz algo por los demás. Encuentra un propósito apoyando a las personas y alegrales el día. Lo más importante para enfrentar y cuidar nuestra salud mental es mantener el aprendizaje positivo que hemos logrado hasta ahora y mantener nuestras relaciones humanas sanas y en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!